Hoy que vengo a saldarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que usted nació, nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los mis señores En el amanecierto, mira la luz del día nos dio Levántese de mañana, mire que día amaneció Quisiera ser solecito para entrar por su ventana Y darle los buenos días, acostadito en su cama Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de su santo, le deseamos felicidades Las pies y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de su santo, le venimos a cantar I'll be very day to you I'll be very day to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to King King Happy birthday to you Happy birthday to King King 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 Happy birthday to King King